El precio de Bitcoin puede llegar a $23,000 en el primer trimestre del 2023, mientras que las monedas alternativas podrían sangrar. Bitcoin muestra cierta estabilidad, ya que los precios se han mantenido dentro de un rango sostenible de alrededor de $17,000. Dado que la tendencia sigue siendo en gran medida incremental, se cree que el token mantendrá un fuerte reapunte para recuperar niveles por encima de los $20,000 muy pronto. El popular comerciante de criptografía Jason Piscino cree que la criptografía estrella puede continuar probando la resistencia superior a partir de ahora, ya que es posible que la parte inferior ya lo haya probado. En una nueva actualización de video, Piscino enfatizó la tendencia del precio de Bitcoin para los próximos 2 a 3 meses. El comerciante cree que el precio de Bitcoin puede continuar aumentando ya que el token se ha ido sin espacio para caer, pero tiene unos meses más antes de que toque fondo. El analista cree que el precio de BTC está listo para salir de la consolidación actual y subir alto. Después de superar el mercado bajista de Bitcoin, el precio puede subir alto para probar el lado superior alrededor de $23,000, lo que puede iniciar la siguiente etapa del ciclo en algún momento de diciembre y el primer trimestre del 2023. Además, hablando de altcoin, Piscino dijo que es probable que los altcoins más débiles desciendan si el precio de Bitcoin mantiene un aumento significativo en el futuro. El precio de XRP está listo para un salto del 13% si se mantiene estable en esta ruta. XRP, la séptima criptomoneda más grande con una capitalización de mercado de más de $1,974 mil millones, parece estar lista para un aumento saludable. Desafortunadamente para los comerciantes, inversores o posibles compradores del activo criptográfico, este movimiento ascendente será temporal y se espera que los bajistas tomen el control poco después de que la altcoin registre un aumento en su precio. XRP ya ha perdido casi el 14% de su valor en los últimos 30 días. La altcoin podría saltar hasta el nivel de $0.44, la ballena ya ha movido más de $150 millones de token XRP al momento de realizar este podcast. Según el seguimiento de CoinGecko, el digital, la moneda está cambiando de manos a $0.3932, solo un 1.4% menos durante los últimos 7 días. En un desempeño mensual hasta la fecha, XRP registra una disminución del 13,6%, sin embargo, el patrón que actualmente sigue la acción del precio indica un movimiento ascendente menor. En los últimos días, la criptomoneda ya probó su línea de tendencia de resistencia en dos ocasiones diferentes, mientras que revisó su línea de tendencia de soporte varias veces. La acción del precio de XRP lo ha atrapado en un patrón de bandera invertida que es un modelo bajista pero ofrece la posibilidad de una ruptura alcista menor. Actualmente la zona de $0.39 es un nivel de soporte crucial para la altcoin, ya que no mantenerla significaría una continuación de la tendencia a la baja en curso para la criptografía. Sin embargo, en el caso de que XRP logre mantener esa línea en particular, existe una buena posibilidad de que el patrón de bandera invertida brinde una ventana de oportunidad para que el activo aumente hasta $0.443 para registrar un impresionante salto de 12.5%. La disminución en el volumen de negociación de la criptomoneda eventualmente la enfriaría y la llevaría de vuelta a un estado bajista hasta $0.36. Hace solo unos días, Bitom, un rastreador de ballenas centrada en XRP, compartió información sobre una transferencia inusual de una gran suma de token XRP. Según los datos, alrededor de 143 millones de unidades de la altcoin con un valor de más de $56.5 millones de dólares fueron trasladadas por una ballena criptográfica de Binance a Bittrex, una importante empresa de intercambio de Estados Unidos. Los grandes inversores han estado activos recientemente, involucrándose en el movimiento de millones de XRP de una billetera anónima a otra con el fin de vender o facilitar el retiro a través de una billetera fría. En el momento de realizar este podcast, el rastreador cree que la ballena haya movido más de $150 millones de algo. XRP respondió con este desarrollo con un aumento de precio menor, aunque sus ganancias siguen siendo temporales ya que no pueden sostener su trayectoria ascendente. Tether está ejecutando un esquema Ponzi John Reed Stark, exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores SEC de los Estados Unidos, ha acusado este 2 de diciembre a Tether de estar ejecutando un esquema Ponzi debido a que no ofrece claridad sobre sus reservas. Tether es la empresa emisora de USDT, la principal establecoin del mercado. El exfuncionario hizo esta declaración en sus redes sociales con relación a una reciente entrevista televisiva dada por Rick Collin, fundador de la empresa Tether. A Collin se le preguntó sobre la reserva de la compañía. Muchos cuestionan cómo es posible que Tether no hiciera públicas sus finanzas, dando una foto incompleta del estado de la empresa. El fundador se limitó a comentar que en los últimos 6 años cada USDT ha sido canjeable 1 a 1 con dólar estadounidense. Sobre las reservas, Collin solo comentó que Tether es cada vez más transparente. Vale tener en cuenta que Collin vendió la compañía en el año 2015, por lo que no ha estado trabajando con la empresa desde hace 7 años. Para Stark, la declaración del fundador de Tether no son lo suficientemente transparentes. Este también acusa que la compañía tiene una falta de respuesta, aseverando que es posible que estén ejecutando un esquema Ponzi. Stark, ahora presidente de una consultora legal sobre de activos digitales, ha escrito en diferentes ocasiones que las finanzas de Tether dan señal de posible fraude. El exfuncionario considera que los respaldos de Tether son un misterio, por lo que podría ser un castillo de naipes al estilo Terra. Stark ha sido un gran detector de todo lo relacionado a las Establecoin, en especial Tether. En su cuenta de Twitter, ha llamado en diferentes ocasiones esta moneda estable como Ponzi. Con la caída de Celsius, Stark aprovechó para comentar que, según su predicción, la caída de USDT será mucho peor. Tether es la Establecoin con la mayor capitalización de mercado sobre los USD, 65 mil millones, justo por detrás de Bitcoin y Ether. El control de emisión, así como la reserva de USDT está controlados por la empresa Tether. Luego de que la quiebra de FTX, muchas empresas, en su mayoría exchange, han presentado pruebas de reservas para intentar mantener la confianza en sus clientes. En el portal web de Tether es posible ver las reservas públicas auditadas. En octubre pasado, Criptonoticias reportó que la empresa había cambiado más de 30 mil millones de dólares, casi el 50% de sus reservas, en papeles comerciales, deudas de empresas privadas, por letras del tesoro de los Estados Unidos, que son consideradas una inversión mucho más segura. Ripple vs. Egg. ¿La batalla legal de dos años se acerca a su fin? La batalla legal de dos años de Ripple vs. la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos está llegando a su fin. La empresa de criptomonedas ha presentado una respuesta a la oposición de la comisión a su moción de juicios sumarios. El abogado general de Ripple cuiteó que la respuesta de la empresa fue su presentación final. Dijo que la firma le pidió a la corte que emitiera un fallo a su favor en la presentación. El abogado dijo que la empresa estaba orgullosa de la defensa que montó en nombre de la industria cripto. El CEO de Ripple se hizo eco de la opinión de su abogado y dijo Ripple se mantiene muy firme y resistió el ataque de la SEC. La presentación judicial redactada el 2 de diciembre argumentó que la SEC no pudo aprobar la existencia de un contrato de inversión. La firma dijo que ambos fundadores de Ripple tenían derecho a un juicio sumario sobre su decisión de vender en divisas. Según Ripple, la SEC no pudo proporcionar ningún hecho material. En contrario, Ripple escribió Ripple. Después de casi dos años de alegatos, descubrimientos y prácticas de emoción, la SEC aún no puede identificar la supuesta empresa común. No puede explicar cómo los holders de XRP pueden esperar ganancias significativas de los esfuerzos de Ripple y no puede responder hasta el punto de que muchos destinatarios de XRP no invirtió dinero en absoluto. Con el fin del caso de dos años de la vuelta de la esquina, Ripple disfrutó del apoyo masivo de la comunidad cripto durante la batalla legal. Alrededor de una docena de escritos de Amicus Curiae fueron presentados por empresas de criptomonedas como Convays y otras. Aparte de eso, unos 70.000 holders de XRP también presentaron un escrito en defensa de la empresa. Además, Ripple obtuvo victorias menores, como obtener acceso a los correos electrónicos del exdirector de la SEC. Mientras tanto, varios analistas han argumentado que el resultado de este caso afectará a la industria cripto en general. Inmediatamente después de que la SEC comenzara su demanda contra Ripple, varios exchanges de criptomonedas detuvieron el trading de XRP y eliminaron el token. La criptomoneda estaba entre los cuatro principales activos digitales por capitalización de mercado en ese momento. Según los datos de CoinMarketCap, la capitalización de mercado de XRP cayó un mínimo de 9,98 mil millones de dólares tras el litigio, pero el activo se recuperó durante el release del 2021, alcanzando los 83,42 mil millones de dólares en abril del 2021. El precio de XRP también se negoció brevemente por encima de un dólar durante la demanda, alcanzando un máximo de alrededor de 1.80 dólares. Sin embargo, las condiciones actuales del Beard Market ha enviado el precio del activo a 0.39 dólares al cierre de este podcast. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.